Dijeron que el guía llevaba a quien no pudiera caminar, así que ella no sabe, no puede caminar ya. Este hombre tiene músculo igual que yo. Sí, tacholo, tacholo, tacholo. Sí, bien así como un bolense. Bien tierno, como un osito, como para agarrar los cachetitos y decirle, oh, cordita. Yo lo veo así, como de ambiente. Es decir, que hasta la media con el rapeo, ¿qué pasó? Más que yo, yo le iba a... Porque lo que pasa es que se fue. Ella tiene un nombre artístico, se llama Chupamela. ¿Chupamela? Ajá. No, no me declare así, tan, tan, así. No, no, todavía no. Chupamela. ¿Tienes que pagar el privado entonces? ¿Te llamas Pamela? Ah, el privado. Tienes que pagar el privado, mona, privado. Pero me dicen que alguien es Chupamela. Vaya, vaya, vaya a ver si. ¿Ah? Chupamela, rape Chupamela. Sí. Hola. ¿Hola? ¿La viste? Ok, dame, 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 pues. Estoy improvisado otra vez, dale. ¿Dónde son salvos? Sí. Yo vengo rapeando, saluditos, por favor. Esta niña me enloqueció, me miró con amor. La conocí, yo soy mexicano, yo soy de Salvador. Y yo rapeando, hermano, huele mucho el olor. Aquí le digo, vámonos mejor para el tour. Bienvenidos todos sean aquí en Tulum. Las playas mejores, somos pura azul. Rapeando a mi hermano, tengo la actitud. Oh. Soy salvadoreña, vengo con actitud. A mí me encanta estar aquí. Y ella no sabe qué decir. Es que ella no. Qué barbaridad, es decir. Vamos a poner la frase. Yo creo que... Dale, dale, dale. Espérame, espérame. Es que voy a jugar la voz. Dale, nano, dale. Ey, ey. Despierta, hermano, que ahorita lo voy a humillar. Ah, eso, ahí sí, mira, cabrón. Ahí lo vamos a emocionar hasta hoy. Pero bueno. Soy salvadoreño. Yo vengo aquí a representarlo. A este mexicano van a enseñarme. Desde que yo los voy a... No. A brillar. A brillar. Él ahorita me va a llevar a un cenote. A darse por él. Por él de andar enseñando. Yo, turno del mexicano, hermano. Yo te doy la mano. Vengo rapeando, hermano. Muchos kilos con de gramos. Sigo rapeándome, hermano. Mirad cómo encuentro, sabes de tu lado. Mejor vámonos y ya paguen el privado. No te abueves, no te abueves. Págame. Págame, págame, págame. No te abueves, no te abueves. No te abueves, no te abueves. Muchas gracias, señorita. Vamos al cenote. Que se me haré un poquito, como se me va y rebota. Sigo rapeando y de nuevo. Sigo rapeando canalito. Mira de nuevo aquí por el stream. Ando rapeando canalito. Mira cómo esta madre ya hace. Sinceramente, esto solamente es buen rap. Te cobroves, te cobroves. En pocas palabras, así disimuladamente. Dale, dale. Tienes tu soporte, hermano. Soy salvadoreña, yo vengo con actitud. Mira aquí te pago tu turn. Aquí en los pasos. Te va a dejar, te va a dejar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. El camino. El camino es la buena. El camino es la buena. Ey, se va a llevar la bocinita. Sería chivo para... Cualquier cosita va a ir improvisando. Si le sale hoy. ¿Vo a traer un estito? ¿Vo a traer un bocina? No, no. Hay que ver más alárbico. Que buena onda. ¿Qué música? Sí, música. ¿Qué ha estado bonito? ¿Qué chica? ¿Qué chica? Sí. Las dos. la mona como camarógrafo no confiaba en mí porque yo no me voy a dejar voy a sacar un disco pero el de chupamela sí rapió música y es otro nivel sí pero no tenía el tiempo porque no estaba apresurando le hubiera dicho a mí no me vas a huevar por pinche 500 pesos que aquí te lo voy a pisar no es que usted tiene como la letra o sea sí mire usted tiene letra y yo no tengo la mente ajá esa es la cosa cabal es idéntico yo no me quiero mojar es que allí tiene que conocer porque no porque es muy helado será que sí es helado ya hola será que sí es helado pero si está helado mejor con este calor que andamos ahorita qué bonito es con este calor que andamos ahorita hija ahorita es helada es helada de verdad mira un sugar daddy de chupamela a veces es un sugar daddy el señor ese que está allá se le quedó viendo se le quedó viendo y no me paga lo que yo tengo fíjense que a mí me cara de la hecha pupa no, también me pero por eso se le quedan viendo o algo especial no se están ahí y nos vamos a tener que bañar completos hasta con jabón o solo mojar yo creo que solo la ducha verdad así como de quitarse de la si se han puesto bloqueadores eso nada más ah por eso eso si más la hueva que se echó un montón de nada amor va hueva hueva usted anda bloqueador si ay dios ay dios es que de verdad como si más quemado uno lo que ya es no pero ya se me quita ya yo sí hijo y más que a uno cabal se le nota en cabal cabal como de un guerrero solo la gente la gente solo la gente rica ocupa eso cabal dice que yo nunca jamás en mi vida me he puesto bloqueador yo tampoco pero por eso estamos todos quemados cuando ya anda y me dice chate pero por eso estamos todos quemados ok usted la quemada la quemada orale no se meta conmigo cabal no se meta conmigo mire yo no le estaba haciendo nada cabal porque comía frente a los pobres y porque no porque no que me quiero bañar yo me quiero lavar yo a ver se lance a ver se lance ya iba ya a venderse el pobre bichito cuánto 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 a 99 pues estamos bien ok estamos bien estamos listos estamos listos ah si es el montón de agua pero es que en esta cae más ahí en esta no cae más hey te acuerdas de un chamanco que llegó de una paga que era rapero ah ah donde ah el pingüino ah el pingüino fue cierto pero que nos había estafado que decía que la cuenta era de él y que él hacía las canciones y nada que ver no los había estafado que decía yo yo este es el no sé qué que viene de pasaquina es que me acuerdo que mire me acuerdo que cuando estábamos en la grama haciendo ejercicio va él puso las canciones así en la bocina va y las puso y al ratito dijo voy a cantar esto no sé cómo dijo y al ratito que verlo y él dijo usted le dijo si hace milagros los efectos a veces pero es que demasiado le iba le iba pues si fíjese que hace poco llegó pero le dije yo que no que ella ya no es cierto llegó yo lo vi y que le dije llegó y que a quedarse iba y a ver más entonces le dije yo si sabes cuánto le dieron noventa dólares veinte dólares sabes que le dieron aquí está meinte dólares mejor para tu pasaje y en bus y todo eso llegó con mochila y todo cuando usted contó la historia de lo que hubiera pasado sobre él también usted claramente dijo que ella no era bienvenida sí nos dio paja si lo mejor es ser sincero niño Julio deja de estar vigiando niño mire Julio se había confundido con René le dije yo que no volteara a ver pues hola Julio si te acabas mira Julio es que te Julio si usted frío tiene es cierto si se parece tiene unas nalgas que una ajá y que a veces hay algunas que se inyectan así algunos hombres que se inyectan o que también se operan yo le digo yo camo usted ya se mojó ya se bañó pero le digo yo y venía ese marica caminando así de mojado y con camarada me dice no no me va a ir nada a ver si 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 el René la puso también la lipo y todo la nariz también pero de ahí todo bien tiene buena ah es que según Julio le dio un poco Julio como es es para que bien tranquilo René bien tranquilo no no ay oiga que bonito ay que bonito no es que como le digo que de la cara él no se lo fue sino que no se pasa que en el nariz no se lo va a pegar a ver cuántas cirugías le hizo ya pues sí bueno pues pero para intentar arreglarse no y todo el velleno tiene mucho arreglo si de nariz si bastante mal se mira así es que tiene dinero y quiere hacérselo y quiere hacérselo es cierto porque nosotros quisiéramos hacernos la lipo pero no tenemos fijate que yo lo único que quisiera es la lipo pero de ahí de ponerme chichis con algas si no yo si quiero un levantamiento de pompas una lipo en las piernas una lipo aquí en el abdomen yo quisiera ponerme lo que no tengo el que? cerebro yo pensé que iba a decir algo ahí yo pensé que pechos iba a decir porque como no tiene pechos también 3 metros me voy a mandar a hacer 3 metros que son esas las pistas de aquí llevo una canasta de entrada ok hoy sí ya la metiste adentro ah vaya entonces entonces estamos listos casa tortuga Tulum cool nuevo lugar ya ves que le dije va que cada entrada en este lado cada entrada es una aventura diferente ajá la vamos a dejar con la tortuguita que andamos nosotros no ahí se va a caer uy la sirena la sirena sirena que vergüenza para más la sirena nano si es cierto hueva mona nayeli besi es que la hueva ya se la va a quitar usted ah ya en el mero mero y también la hueva también la mona la mona si yo hubiera dicho me quiero y quien que tenemos que decir nosotros tenemos que decirle pey yo te tengo que decir disculpa yo te respeto mira como van todas las gringas mira mira allá está la primera traje de baño 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 papá si 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 no como pues jajajaja no traje no traje de baño yo no traje de baño yo quiero andar viendo lo que está bueno lo bonito lo bonito hay que llevar lente hay que va el chaleco por la cámara no nada porque ayer más cómodo andar con chaleco y la cámara la hueva que definitivamente se necesita uno un m para mí por favor si cansa así cansa es mejor andar ahí tranquilito vamos ya que va incluido porque no pues claro